Miles de cibernautas están que no caben de la emoción por el tráiler que hace unas horas Netflix compartió de la serie El Perfume, adaptación del increíble bestseller de Patrick Susskind que salió a la luz en 1985. La historia cuenta como Jim Baptiste es el mejor elaborador de perfumes gracias a su único e inigualable sentido del olfato, sin embargo, los obtiene de los fluidos corporales de jovencitas vírgenes convirtiéndose en el perfumista más cruel y obsesivo. Dicha serie se trasladó al siglo XXI y se desarrolla en un internado de la Alemania moderna. Ahí, un detective tratará de resolver el misterio de los crímenes de mujeres estudiantes. Hay mucha expectativa por dicha serie, pues promete robar la atención de los televidentes y atraer nuevo público de tan emblemática historia que logró vender en su momento más de 150 millones de ejemplares alrededor del mundo. Gracias por ver el video.